Buenas tardes, queridos amigos, o buenos días, depende de donde estéis. Aquí estamos otra vez en la cuarta jornada de esta Escuela de Verano de la Sección Española. Y hoy tenemos el gusto y el honor de compartir con la Federación Interamericana. Y así que damos la bienvenida también a todos los hermanos que se han añadido a nosotros. Y le voy a pasar la palabra a Isis, que es la presidenta de la Federación Interamericana, para que dé un saludo a todos los hermanos. Isis. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los hermanos, especialmente de habla hispana. Hoy tenemos el gusto de compartir nuestra programación de la Federación Teosófica Interamericana en su horario habitual, aunque un poquito más alargado, ¿no? Un poquito. Generalmente tenemos dos horas. Hoy vamos a tener tres horas y media. Bueno, entonces, y con el gusto de recibir a nuestro hermano Esteban Langlois, que es suramericano legítimo, bueno de tango y bueno de teosofía también. Y bueno, es un gusto enorme compartir esta programación de la Escuela de Verano de España con la Federación Teosófica Interamericana. Entonces, un abrazo a todos y especialmente a nuestra conferencista de hoy, nuestro querido hermano Esteban Langlois. Gracias, Isis. Bueno, pues ya veis, Esteban, oye, ¿dónde estás? Que parece un templo, como si estuvieras en el de Himalaya o no sé dónde, ¿no? Sí, Dios sí, bueno, luego me cuentas. Esteban Langlois es el secretario general de la sección argentina y lleva muchos años en la sociedad y es un gran orador. Hemos tenido el gusto de que aceptara colaborar con nosotros y aquí le tenemos con una pregunta a ver si somos capaces de contestarla. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil escuchar? Vamos allá. Todo tuyo, Esteban. Bueno, muchas gracias a Ángeles y a Isis por la presentación y también les agradezco que me hayan distinguido con esta invitación, que siempre es un poco alargadora, ¿no? Para el ego personal. Estas actividades a distancia, la verdad que se han impuesto en este último tiempo, naturalmente, como consecuencia de esta epidemia, pero sinceramente les confieso que hubiera preferido compartir con ustedes la escuela de verano como se hacía antiguamente. Y si bien tiene sus ventajas, ¿no? Como todos dicen, porque esto nos permite disponer de oradores de cualquier latitud y de cualquier parte del mundo, ¿no? Casi sin restricción, pero al mismo tiempo impide todas las comunicaciones en los espacios informales, es decir, en las comidas, en los pasillos, en las caminatas, entre actividades que muchas veces son mucho más ricas desde el punto de vista del aprendizaje espiritual que los contenidos en sí mismo de las charlas, ¿verdad? Porque las charlas muchas veces tienen contenidos que podemos encontrar en textos, que podemos estudiar en los grupos y en las ramas que se reúnen normalmente. Muy bien. Bueno, estaba un poco contando el marco de la charla y les estaba diciendo que naturalmente hubiera preferido compartir con vosotros presencialmente por estos motivos de compartir estos espacios informales que muchas veces son más importantes que las charlas en sí mismo. Y, bueno, hacía referencia un poco como nota de, no digo de humor, pero de color. El fondo que elegí, pensé que lo ibas a reconocer rápidamente, pero muchas veces no es así, ¿no? Uno cree que en un determinado país la gente está familiarizada con ciertas imágenes, pero a veces es boca, ¿verdad? Bueno, esta es la sala del trono del Palacio Real de Madrid, que, bueno, había decidido empezar la charla un poco con este fondo, pero lo voy a quitar porque creo que también puede contribuir a que haya... Así que, bueno, vuelvo a mi casa de Madrid, de la sala del trono, y desde aquí vamos a dar la charla. Bueno, ustedes habrán leído en el flyer, en el afiche que dio como publicidad para esta charla, que, bueno, soy médico, tengo 55 años, soy médico en juventud, naturalmente, y desde joven, bueno, obviamente me dediqué a atender pacientes, y al poco tiempo de hacer mi, no sé cómo lo llaman en España exactamente, pero el internado, que ya los primeros años en los cuales uno trabaja en un hospital en una manera intensiva para completar los aspectos prácticos que la universidad no nos ofrece, ¿no? Yo recuerdo, en particular, una paciente, una señora, que fue uno de mis primeros pacientes, que, bueno, vino por primera vez a verme, yo trabajaba en un hospital, en un hospital de comunidad, ustedes saben que muchos países de Latinoamérica, pero en Buenos Aires en particular, que tuvo una muy importante inmigración de Europa a fines del siglo XIX, y hasta la Primera Guerra Mundial, entonces las comunidades de inmigrantes que necesitaban atender sus problemas de salud creaban sus propios hospitales, porque el sistema de salud, de asistencia pública, no era muy bueno, entonces creaban sus hospitales, entonces existía la comunidad, por ejemplo, italiana, que es donde yo trabajo, que creó su hospital, la francesa, la comunidad británica, y también la comunidad española, hubo más de un hospital, porque muchas veces algunas regiones, como era muy numerosa la inmigración, creaban sus propias instituciones de salud, por ejemplo, los gallegos, el hospital español, y alguna otra región, que luego con el tiempo fueron fusionándose, pero que existen hoy en día. Bueno, entonces, volviendo a la anécdota, esta señora, una mujer mayor, me venía a ver, entonces yo hice todas las preguntas de rigor, como para abrir la historia clínica, sus antecedentes, su medicación, qué tomaba, con quién vivía, qué había sido del marido, de la hija, en fin, la historia clínica en general, como hace un médico generalista. Finalmente le pregunté cuál era el motivo específico de la visita, entonces me dice, doctor, yo vengo porque me duele la rodilla. Bueno, la examiné, no me acuerdo cuál era el diagnóstico que le hice en su momento, y le di una medicación, le dije, pruebe estos analgésicos, y venga a verme, y a un mes. Bueno, la señora se fue con la prescripción, y volvió al mes, puntualmente. Entonces le digo, bueno, ¿cómo ando de la rodilla, no? Me dice, no, la rodilla sigue, está mucho peor que antes, pero además de estar peor de la rodilla, estoy con un problema en el estómago, porque el remedio que usted me dio me hizo mucho daño, entonces ahora, además de estar mal de la rodilla, tengo este otro problema. Bueno, digo, siempre los remedios tienen efectos adversos, así que vamos a suprimir esa medicación, le voy a dar otra cosa para la acidez del estómago, y en vez de tomar manales físicos, vamos a hacer una terapia física, para ver cómo, digamos, con esta artrosis de la rodilla. Le di lo que tenía que hacer, y digo, vuelva en un momento. Al mes, la señora estaba otra vez presente, y me dice, sigo mal de la rodilla, el kinesiólogo me ha hecho sufrir muchísimo, el terapista físico con los ejercicios, no los he podido sostener, de hecho, por forzarme en casa me he caído de piso, y ahora también tengo un dolor en otra pierna, y encima es medicación para la acidez que me dio, que es un líquido blanco, me ha pedido constipación, así que estoy durmiendo mal durante la noche. Bueno, entonces me llamaba la atención, porque no es algo así que pase todo el tiempo, ¿verdad? Entonces me sentía muy frustrado como médico, y empecé a sospechar que había algo más detrás de esta consulta por la rodilla que le estaba trayendo a verme a mí, ¿no? Entonces, bueno, volví sobre la historia personal de ella, y conversando un poquito más en profundidad, revisé notas que había tomado en mi primera consulta, en mi primer encuentro, y me di cuenta de que esta mujer padecía de una profunda soledad, que no era capaz, tal vez, de expresarlo, pero que era evidente que necesitaba resolver, y que muy posiblemente estos síntomas que tenía el sentirse enferma era una necesidad que ella tenía como para llenar este vacío que le traía la soledad. Entonces empecé a preguntarle un poco por la relación con su hija, por cómo en su vida ella era viuda, y fuimos de a poquito desemarañando el motivo verdadero, digamos, que había detrás de ella. Entonces yo la fui citando con más frecuencia, ya no tanto de mes a mes, siempre con la excusa de la rodilla, pero permitiéndole que ella expresara cuáles eran sus verdaderos problemas, su verdadera preocupación, o aquello que le hacía sufrir interiormente, y después de tres o cuatro visitas, dejó de quejarse ya de los problemas que la rodilla y los tratamientos que yo mismo le daba le iban generando, para empezar a hablar justamente de sus problemas de relación, particularmente con la hija, que era la única familiar, digamos, con la que tenía contacto, que no era muy sartén. Naturalmente que el problema no se lo pude resolver, porque, bueno, primero que no es la psiquiatría ni la socialidad, y segundo que no era ni lo es ahora, porque me dedicó a la terapia así de familia, a reconstruir discos. Pero el solo hecho de ponerle la oreja, digamos, de permitirle a la mujer que se exprese, que pudiera contestar su problema muchas veces sin saber que estábamos hablando de eso, porque ella siempre venía por su problema de la rodilla y otros derivados de esto, como les decía recién. Pero eso hizo, me da la impresión, de que sufriera un poquito menos. Si bien el problema no estaba en mis manos resolvérselo, pero al volver el problema hubiera consistido en resolver su vínculo con la hija, y permitirle que se relacione mejor con ella, y tal vez con el entorno, porque era una mujer de un carácter bastante complicado, con lo cual no me extrañaba que no tuviera otras relaciones de cristán, ni vínculos con otros parientes, ni vínculos con otras personas. Entonces me di cuenta de la importancia de escuchar a los demás, de las dificultades que uno tiene para escuchar a los demás, y de las diferentes maneras que uno tiene para poder escuchar a los demás. Y sobre esto un poquito va a versar lo que resta de la charla. Vamos a tomar esta anécdota como disparadora, y vamos a ver qué elementos se pueden derivar para que cada uno de nosotros pueda encontrar algo que le sirva para su propia vida, ¿no? A cada uno de los ciento, casi setenta, asistentes que hay en el mundo. Yo recuerdo que muchas veces hablaba de este tema con Juan Viñas, un teoso argentino a quien muchos de ustedes habrán conocido en persona, ya que en los últimos años de su vida visitó España, ¿no? Le gustaba mucho ir a las escuelas de verano y sobre la Costa Brava, ¿no? Siempre volvía muy contento de haber pasado esa semana o a veces dos semanas allí con vosotros. Y hablábamos de este tema de... Escuchá, yo era bastante cercano a él, vivía también aquí en Buenos Aires, y compartí cerca de treinta o más años de sociedad teosófica con él. Él falleció, le digo para los que no lo saben, a principios del año próximo, del año pasado, perdón, del año pasado. Justo antes, o cuando estaba comenzando este tema del coronavirus, falleció pero de otra cosa. Bueno, entonces, si bien vamos a ir derivando cuestiones de la anécdota que les contaba recién, vamos a analizar también un poco cuál es el proceso de escuchar, ¿no? Recuerden, yo les decía que cuando la señora vino la primera vez, yo le decía preguntas para armar su historia clínica, ¿no? Bueno, en la modalidad que el hospital y casi todo el mundo médico tiene, ¿no? Uno va completando un formulario con una serie de cosas. Entonces, cuando yo le preguntaba la edad, antecedentes, si había operado de algo, no operado de algo, con quien vivía, con quien había trabajado y demás, yo estaba en definitiva escuchando lo que ella decía, pero pensando en completar mi formulario, ¿no? Mi forma, que en aquel momento era en papel, no había ordenadores. Entonces, yo la escuchaba desde la postura de un médico joven que tiene que completar una forma, ¿verdad? Entonces, yo iba volcando en el papel lo que ella me decía, pero no había, en ese proceso, la atención puesta en el significado que lo que ella me decía pudiera tener para ella, sino en lo que eso podía significar para mí, como médico, que tenía que completar ese formulario. O sea, que en ese momento la entrevista clínica consistía en tener a esa señora ahí que era la proveedora de información que yo tenía que volcar en esa forma y que luego yo iba a poder utilizar para resolver el problema por el cual ella me consultaba. Pero de alguna manera, cuando yo estaba interrogándola para completar su historia clínica, lo que yo estaba haciendo era no tanto pensando en ella, sino pensando en mí. La conciencia estaba ubicada en la persona que escucha y en cómo eso que dice ese interlocutor me sirve a mí para mi finalidad que era completar esa historia clínica, esa primera historia clínica de la señora que dice. Entonces, ¿cuántas veces nosotros cuando estamos escuchando, conversando con otras personas, cosa que hacemos varias horas por día, nosotros realmente estamos pensando en lo que esa persona nos tiene que decir o en lo que nosotros necesitamos que esa persona nos diga? es decir, cuando nosotros vemos a nuestro interlocutor y lo tenemos enfrente, lo estamos viendo y lo voy a decir de alguna manera abstracta primero para luego desarrollarla, como un sujeto o como un objeto. Nosotros normalmente miramos a lo que tenemos a nuestro alrededor más como objetos que como sujetos. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y un sujeto? El objeto es algo de lo cual nosotros nos servimos para completar alguna finalidad propia nuestra. Por ejemplo, nosotros vamos a preparar una comida en Argentina son las 12 y 25 de la tarde, así que cuando termine la charla me pondré a cocinar a preparar mi almuerzo y me voy a servir de una serie de elementos que hay en la cocina para preparar esa comida. La charla, el cuchillo, la vasilla, las ollas, los elementos, ¿verdad? Son objetos que yo utilizo para una determinada finalidad. Si yo no les veo a ellos mismos una finalidad en sí, por eso ellos no son sujetos sino que son objetos. Cuando yo, por ejemplo, tomo un curso para decir algo como podrían ser el caso de ustedes que me están escuchando a mí, uno se sirve de ese profesor, de ese docente, de esa persona para obtener cierto conocimiento, cierta información, una titulación podría ser, o también a veces una satisfacción de pasar un buen momento y está poniendo a la persona que nos habla en el lugar de objeto. Yo lo estoy utilizando para conseguir una finalidad para mí mismo, pero eso que yo tengo enfrente que en este caso es una persona, lo estoy convirtiendo en un objeto, lo estoy objetivando, objetivizando y utilizando para otro fin. Pero no estoy teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de esa persona que yo tengo enfrente. Y eso lo hacemos a diario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, ustedes, por ejemplo, ahora en este momento, eso no es necesariamente malo, ¿no? Pero todo el tiempo estamos utilizando a los demás en función de un objetivo o de un algo que nosotros queremos de esa persona o a través del vínculo que estamos estableciendo con esa persona. Y eso muchas veces recibe el nombre, por ejemplo, de relaciones de necesidad o utilitaria que no necesariamente son malas porque uno no le genera un daño a la otra persona, pero no la está poniendo en el lugar de un alien que tiene sus emociones, sus sentimientos, sus propios objetivos, sus propias necesidades. Y uno desde niño se acostumbra a ver el mundo desde allí porque desde niño es criado con atenciones, naturalmente, en primer lugar por parte de los padres, pero luego el niño está acostumbrado a ser el centro de la atención del mundo en el cual está inserto y utiliza para satisfacer sus necesidades todo lo que tiene a su alrededor. Lo que no siempre ocurre es que con el crecimiento a través de la adolescencia y llegado a la edad adulta uno tome total conciencia de que uno no debe considerarse siempre que es el centro del mundo y que el mundo está para servirlo a uno, sino que cada elemento que nos rodea y especialmente las personas son sujetos a su vez que tienen esas necesidades y que si nosotros las usamos solamente para nuestra propia satisfacción, lo estamos poniendo en ese rol y va creando estas situaciones de utilitarias recíprocas que lo que hacen es reforzar naturalmente el egoísmo individual y bueno, llegado a ciertos extremos deteriora o imposibilita francamente las relaciones entre las personas. Entonces uno ve cuando se mira a su alrededor como mismo dentro de la familia establecen estos vínculos utilitarios que no necesariamente tienen que ver con lo económico aunque muchas veces es así, ¿no? Una mujer o un hombre mantienen un matrimonio negativo porque se necesitan el uno al otro porque no podrían afrontar por separado por ejemplo un alquiler o porque uno depende del otro económicamente o un hijo mantiene una relación con los padres porque bueno, de alguna manera recibe un beneficio económico, ¿no? De que lo mantienen o lo hacen regalos o fuera. Todos ustedes si repasan un poco las personas que conocen van a encontrar por decenas de estos ejemplos. Pero muchas veces también estas necesidades utilitarias, estas vinculaciones utilitarias son un poco más sutiles y no tienen que ver con esto tan grosero como les decía recién, sino que tienen que ver también con necesidades afectivas. Entonces, por ejemplo, uno mantiene una relación muchas veces de pareja porque no quiere sentirse solo. Yo, hace poco tiempo hablaba con un familiar muy próximo que hablaba mal de su marido y decía, bueno, pero peor sería estar solo, ¿no? En definitiva, no había una relación verdadera de amor, no digo que se odiara, ¿no? Pero lo que los unía era justamente esa necesidad de estar acompañados. El otro era un objeto de realización, era un instrumento para llenar esa soledad. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de esa confesión que me hizo, se ponía de relieve que si pudiera estar bien solo, si eso no fuera un problema, o si tuviera otra manera de llenar esa soledad, no estaría con esa persona. ¿Verdad? Cuando uno intenta poner al otro en el rol de sujeto, y no de medio para satisfacer una necesidad propia, sino que lo ve como alguien con sus propias necesidades, con sus propias limitaciones, con sus propias expectativas, digamos, como cada uno de nosotros tiene, se reconoce, entonces se da cuenta que esa relación debe ser recíproca, que debe haber un intercambio que implique la verdadera comprensión de cuáles son las necesidades, las expectativas, y la visión que el otro tiene de uno, y a partir de ahí construir una relación diferente. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los demás, no lo hacemos desde nuestro lugar, sino desde el lugar de la persona que estamos escuchando, desde el lugar del otro. Vamos a poner otro ejemplo, porque esto a veces es difícil de mantenerlo en un plano abstracto. Vamos a imaginar o a recordar nuestras reuniones de rama teosóficas o de logia, no sé en España si utilizan más el término rama o el término logia, pero creo que no se entiende. Una rama o una logia se reúnen un grupo de personas que pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20. La modalidad habitual no es que se lee un texto y luego se hace un comentario sobre ese texto que se ha leído, o se escucha una charla y luego se intercambian opiniones sobre eso que se ha escuchado. Pero durante el intercambio de ideas, lo que ocurre es que mientras uno de los miembros de la rama de la reunión habla, los demás estamos escuchando, pero mientras escuchamos estamos pensando lo que vamos a decir en cuanto tengamos oportunidad de tomar la palabra. Entonces estamos más atentos a ver cuando ese hermano hace una pausa para respirar, para nosotros introducir la idea que estuvimos pensando mientras él hablaba. Es decir, que mientras esa persona hablaba, nosotros estábamos desde nuestro punto de vista pensando todo el tiempo qué íbamos a decir cuando él terminara de hablar. ¿Qué posibilidad de escuchar, de comprender, de reflexionar tuvimos mientras estábamos escuchando no hacíamos más que pensar de producir pensamientos de una manera acelerada acerca de lo que esta persona nos estaba diciendo? ¿Estábamos escuchándolo realmente? Un poco un interrogante abierto que dejo. Y esto también se ve en las reuniones familiares, en las conversaciones a veces entre dos personas. Un amigo nos cuenta sus problemas, nosotros estamos pensando cómo le vamos a contestar a él mientras él nos lo dice. sin tener esa capacidad de generar un silencio interior para poder entender las palabras que él nos dice, los problemas que él nos está planteando, problemas que le atañen a él, no a nosotros, para poder generar esa sensación de empatía, de ponernos en su lugar, de ponernos en sus zapatos, ver su problema desde el punto de vista de él y no de nuestro, porque siempre es fácil, es que tenemos soluciones para los problemas de los demás cuando no podemos resolverlos nuestros propios, para luego poder darle una opinión, un consejo, o nada, sencillamente, solo el acto de escuchar, después de haberlo verdaderamente comprendido desde su propio punto de vista y no desde nuestro punto de vista. Entonces, todo el tiempo, escuchamos nosotros gente que tiene problemas y los comparte con nosotros y nosotros les decimos lo que deberían hacer, ¿verdad? Es una cosa que tenemos todos muy fuertemente arraigados, los médicos en particular, que nos formamos en decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero la mayor parte de las veces esa opinión es una opinión que no sirve que la persona no está en condiciones de aprovechar porque o no es pertinente o no la puede entender, porque esa opinión, ese consejo está dado desde nosotros y no desde él. Ni que hablar de la otra función, una función de escuchar que es entender lo que se nos dice, desde el lugar de la persona que habla. pero la segunda función, en este caso si volvemos a la anécdota original, es el problema de la rodilla, ¿no? de la señora, entender el problema de la rodilla. Pero la segunda función de la escucha es entender lo que no se nos dice, ¿por qué la persona nos plantea ese problema a nosotros en ese momento? ¿cuáles son las otras cosas que están ocultas o detrás de esto que nos está diciendo que es lo que verdaderamente afligio quiere decirnos esta persona? Y esto solo lo podemos entender y nosotros logramos, vamos a utilizar un término un poco gráfico que es apagar nuestro cerebro, ¿no? Como si el cerebro pudiera tener un switch, como la electricidad, ¿no? una perilla y uno dice, bueno, lo apago, apago la capacidad del cerebro de producir pensamientos para poder escuchar a los demás de, y no me canso de repetir, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Con este tema del coronavirus, ¿no? Y la pandemia que ya van casi dos años van a ser, que nos aflige, todos estamos expuestos a conversar del tema y durante mucho tiempo era prácticamente el único tema verdaderamente de conversación, ¿no? Y uno no podía hablar con alguien sin que por lo menos una gran parte de la conversación no girara en torno al tema del virus, ¿no? Primero el contagio, luego los confinamientos y las cuarentenas, ahora el tema de las vacunas, bueno, todo este espacio sanitario, esto que está siempre presente en todos los países del mundo. Naturalmente que cada uno de nosotros tenía una opinión, ¿no? Una posición al respecto que muchas veces luego se iba modificando, pero bueno, en el momento de la charla hay una posición. Entonces, cuando la persona a la que escuchamos tiene la posición opuesta, normalmente, ¿qué ocurría con cada uno de nosotros? Estábamos pensando en cómo íbamos a rebatir lo que esa persona nos decía porque estaba equivocada. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo siempre fui más proclive a no creer en los confinamientos y estar un poco en contra de eso, cuando una persona me hablaba de que era importante cuidarse y quedarse en la casa y obligar a todo el mundo a quedarse en la casa, me generaba una reacción emocional negativa que se llama enojo, ¿verdad? Porque eso iba en contra de lo que yo pensaba. Y sobre todo en los primeros meses donde fue un poco violento, ¿no? Esto de tener que encerrarnos y vivimos privados de un montón de cosas, de actividades que nosotros hacemos y que queríamos seguir haciendo, muchas veces reaccionaba agresivamente frente a la persona que me venía con esto de que había que quedarse encerrado y cuidarse y que salía y era un asesino de los demás, bueno, y todas esas cosas que estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, muchas veces mi reacción era agresiva, burlona, irónica, ¿no? No necesariamente de una violencia tan clara. Hasta que me fui dando cuenta, lamentablemente después de haberme peleado con colegas y amigos, de que detrás de ese apego al confinamiento y a estas medidas había siempre, pero siempre, algo más que hacía que esa persona tomara con cierto fanatismo medidas que no si bien uno podría creer que podrían ser útiles, no había ningún motivo para poner tanta vemencia en ellas, como tampoco había ningún motivo en poner demasiada vemencia en la actitud contraria, ¿verdad? Del liberalismo total, porque era una epidemia como un virus nuevo que nadie en el fondo, si es sincero, podía estar seguro de que era lo mejor, sobre todo en los primeros meses, ¿verdad? Entonces, una actitud de humildad era lo mejor porque la verdad uno dice, no sé qué es lo mejor para controlar esta situación, escucho unos, escucho otros, me voy a inclinar por algo, pero no tengo que ponerme demasiado vehemente porque la verdad que no se sabe y tal vez nunca se sepa qué es lo que hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Pero cuando uno toma una posición un poco radicalizada y fanatizada es porque hay algo siempre detrás y está en uno la capacidad de escuchar a esa persona en su integralidad para saber por qué dice lo que dice y que muchas veces no es tan claro por qué el mensaje no son las palabras que la persona pronuncia sino que está escondido en aspectos siempre emocionales detrás de eso. ¿Y cuál les parece a ustedes que es la mayor parte de las veces, no digo siempre, el motivo por el cual las personas se fanatizan con las cuarentenas y se ponen agresivos con las personas que no las quieren respetar? Bueno, les voy a dar mi opinión que naturalmente no es última pero es un poco mi experiencia es justamente el miedo a que le pase algo a él o a sus seres queridos entonces la persona tiene miedo a enfermarse miedo que puede ser legítimo o puede ser inducido por la gran campaña de las redes y de los medios para fomentar esto y que ese miedo de que le pase algo a él o a sus padres por ejemplo en él uno se preocupaba más por la gente mayor o la gente que tiene una enfermedad y ese miedo es lo que hace que la persona busque el único mecanismo que cree que tiene de protección que es el aislarse y ve como una amenaza a la gente que no se ha ido entonces cuando uno se da cuenta que esa persona defiende fanáticamente una idea porque tiene miedo a la muerte y a la enfermedad de sí mismo y de los demás entonces ya uno no se enoja aunque piense distinto sino que tiene una actitud más de comprensión más de escucha y esa comprensión y el tal vez el permitirle hablar no sólo de la cuarentena sino del miedo a la muerte de la inevitabilidad de la muerte poder derivar la conversación en el karma la la en fin a otros temas relacionados con la verdadera preocupación que es la muerte se ve encarnada en el proceso este de la epidemia que nos la pone bien de frente es mucho más útil para ellos y para nosotros que cualquier otra rivalidad o polémica que podemos tener desde lo emocional que no hace más que confrontarnos generar agresividad deteriorar las relaciones y no sirve para nada y la verdad que yo podría contarles varias anécdotas bueno yo trabajó en el hospital y siempre trabajé ahí no dejé de ir un solo día por lo tanto estaba un poco en el centro del problema de la epidemia confrontado todo el tiempo a pacientes colegas y personal del hospital sobre este asunto y se me hubiera dado cuenta al principio de esto como les decía recién hubiera podido ser más útil para los demás con una actitud de comprensión pero muchas veces yo tomaba una actitud de falsa escucha escucha superficial y desde mí y en esa reacción como les decía recién un poco agresiva había un poco de burla de ironización que es fácil caer en eso y de repente después me decían no lo que pasa es que se murió mis dos padres por ejemplo de coronavirus entonces eso fue lo que haciéndome autorridiculizando menos frente a mí mismo darme cuenta de lo ciego que había sido y desde que cambié esa actitud me fui dando cuenta les pongo una anécdota nada más porque es algo que todos tenemos muy carne viva ¿verdad? detrás de esto uno puede ayudar mucho si tiene esa capacidad de escuchar y permitir que los demás elaboren este proceso y no de confrontación por otro lado también estaban los fanáticos ¿no? desde el otro lado ¿no? de que nada sirve de nada ¿no? de que usar la máscara no sirve de que la vacuna no sirve y demás y detrás de eso de ese fanatismo digamos también un poco irracional se ocultan otros temores otras necesidades que tampoco son muchas veces explícitas y cuando uno escucha se da cuenta de que detrás de eso hay otras cosas digamos uno en el fondo no sabe cuál es la verdad hasta cuándo sirve la vacuna qué problemas la vacuna puede traer en fin todo eso en el fondo no lo sabemos pero detrás de estas confrontaciones fanáticas siempre hay otro motivo y que cuando uno desarrolla esa capacidad de inteligir ese motivo que está detrás entonces cura de alguna manera las relaciones humanas y saca al otro y a sí mismo de esas posiciones extremas que no conducen absolutamente a nada pero por qué nos cuesta tanto escuchar al otro y todo el tiempo a pesar fíjense que yo hace muchos años que trabajo el tema yo les decía que ya desde mi juventud o sea que ya tengo 55 años te debo llevar 20 con este tema en la cabeza y a pesar de eso de estar siempre atento no dejo de traicionarme a mí mismo ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué es tan difícil? ¿no? porque en definitiva no dejo de ser una persona más del común que me preocupo por eso pero que evidentemente no logro progresar demasiado en este todo el tiempo hay una traición ¿no? pero recordarán como hay una de las epístolas de Pablo a los corintios ¿no? creo que la segunda le pregunta a Dios por qué lo que quiere hacer no lo hace y todo el tiempo hace lo que no quiere ¿no? algo así dice la epístola o sea que desde la más remota antigüedad existe esa preocupación por esa ambivalencia interna ¿no? de que uno quiere algo quiere progresar en el autodescubrimiento y en ser una mejor persona pero todo el tiempo se ve traicionado a sí mismo y haciendo aquello que no quiere hacer y uno dice no, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer sé cómo lo tengo que hacer sin embargo no lo hago ¿no? y uno podría citar siguiendo un poco el ejemplo de Juan Vinias ¿no? que recordarán que charlas que muchas de ellas están online todo el tiempo y él las ilustraba con fragmentos con anécdotas y con con pensamientos de autores de todos los tiempos para mostrar un poco que estas preocupaciones se afligen al teósofo ¿no? existen prácticamente desde siempre ¿no? entonces bueno yo les mencioné a San Pablo y los corintios pero podríamos ir más atrás y citar por ejemplo a Platón y sus diálogos cuando él describe el alma humana y lo compara con un caballo con un carro perdón conducido por una origa y con sus dos caballos el negro y el blanco y podríamos ir más atrás y buscar literatura de la India más antigua aún y encontraríamos en el budismo en sus aspectos psicológicos ejemplos de las contradicciones internas y podríamos encontrarlo también en textos más antiguos aún en textos de todos los tiempos esta preocupación ¿verdad? de hecho vamos a finalizar en unos minutos la charla yendo un poquito al pasado ¿por qué? ¿no? bueno la teosofía tiene una explicación naturalmente que también está compartida por algunas escuelas de la psicología más modernas pero yo me voy a mantener en un terreno teosófico que conozco más que el psicológico y que nos dice que en la medida que el ser humano evoluciona cuando adquiere el alma el estatus de ser humano ¿no? ser septenario ¿no? que después no les voy a hablar porque no hay nada más aburrido para un teósofo que le hablen de teosofía ¿no? porque ya más o menos conocemos pero bueno a lo largo de la evolución nosotros el alma nuestra adquiere el estatus de humano cuando se completa ¿no? con sus siete principios y tiene un cierto equilibrio se dice entre lo espiritual y lo material ¿verdad? es el punto de inflexión ¿no? en el cual el alma que ha llegado a lo más material tiene que empezar a volver a su origen pero en ese punto justamente se constituye lo que se llama el yo ¿verdad? el yo nosotros los animales no tienen el yo como lo tenemos nosotros los animales domésticos o los animales que se llaman superiores entre comillas están a punto de acceder al reino humano y de tener esa sensación de individualidad que ellos no tienen y que los seres humanos empezamos a tener como nos dice Blavatsky en su libro de la doctrina secreta en la tercera raza raíz que surgen juntos el yo con la mente y eso le da a los aspectos emocionales que compartimos con los animales una característica muy particular que en esta etapa de la evolución nosotros tenemos que trabajar que es el aspecto mental ¿no? de nuestro camarrupa ¿no? o nuestro vehículo de emoción cuando nosotros constituimos un yo y nos diferenciamos del conjunto empezamos a tomar actitudes diferentes es decir cada uno de nosotros tiene una visión del mundo independiente y si bien todavía mantenemos muchas cosas en común también empezamos a diferenciarnos y en esa diferenciación lo que nos marca profundamente justamente es nuestra emoción nosotros podemos ir a una definición del ser humano como una caracterización un poco aristotélica es decir que el ser humano lo distingue del resto de los reinos lo racional pero en definitiva somos seres que tenemos esa potencialidad pero somos seres mucho más emocionales que racionales casi todo lo que hacemos lo hacemos en función de satisfacer una necesidad emocional yo quiero esto yo quiero lo otro y para obtenerlo recurro a mi inteligencia entonces desde desde jóvenes nos planteamos objetivos hace poco di una charla sobre este tema pero quiero disculpas si alguno ya escuchó este ejemplo pero uno uno quiere cosas se plantea objetivos en la vida uno dice bueno quiero terminar el colegio quiero hacer una formación universitaria quiero casarme quiero tener una familia quiero comprarme un piso quiero comprarme un piso más grande porque ahora tengo hijos y el pequeño no me alcanza quiero tener un automóvil quiero irme de vacaciones todo ese quiero 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 son objetivos que nosotros nos planteamos pero no racionalmente sino emocionalmente yo quiero algo es un capricho yo quiero algo para mí y en ese querer para mí yo pongo mi inteligencia para poder satisfacer ese deseo que me he propuesto satisfacer entonces como quiero comprarme un automóvil genero el dinero para ello ¿no? y todo lo que necesito desde la inteligencia para poder comprarme ese automóvil y para luego mantenerlo sacrifico otras cosas que no me puedo comprar porque estoy dedicado a eso y en eso pongo la inteligencia ¿verdad? para satisfacer un deseo y mismo cosas que son aparentemente espirituales no obedecen más que también a la satisfacción de un deseo por ejemplo por ahí estar participando de esta escuela estudiar un determinado libro todo eso nos da cierto placer pero satisfacción y para satisfacer este placer y satisfacción que no está mal pero hay que tomar conciencia de ello nosotros ponemos en marcha nuestra inteligencia pero claro los deseos están siempre anclados a un yo ¿verdad? uno quiere siempre para sí o cuando quiere para los demás uno quiere para alguien en particular con el cual tiene un vínculo afectivo entonces uno quiere un determinado bien para los hijos para los padres para los amigos para la sociedad teosófica pero no para cualquiera sino para eso con lo cual uno tiene ese vínculo afectivo y eso está dado desde ese yo que es totalmente subjetivo en el sentido de que tiene muy poca capacidad intrínseca de ponerse en el lugar de los demás porque las emociones están siempre referidas a uno mismo y como decía una vez en una charla que dio aquí en Argentina Ada Burnier mismo el desarrollo espiritual puede ser también un producto de nuestras emociones y ser visto como un logro emocional más no como un verdadero anhelo espiritual es como una trampa que la mente se pone en sí misma y que obstaculiza nuestro propio progreso cuando uno por ejemplo trabaja sobre sí para ser mejor o cuando hace meditación por ejemplo para alcanzar estados espirituales más elevados si no hay un verdadero desinterés no hay un verdadero crecimiento uno va a mejorar un poco seguramente si tiene este objetivo que sea emocional que si lo que quiere es enriquecer se va a explotar a los demás pero el verdadero crecimiento decía ella es cuando uno realmente lo hace de manera desinteresada y uno solo lo puede hacer desinteresado cuando esa voluntad de avanzar en lo espiritual no parte desde la necesidad de satisfacer un deseo sino desde la necesidad desde un crecimiento que no pase por lo emocional que es el verdadero servicio o la verdadera entrega como les decía yo al principio cuando me pidieron que diera esta charla o cuando Isis me pidió para que vuelva a dar una charla en el Congreso de la Federación el mes próximo yo me siento por un lado halagado me siento contento de dar servicios de ser útil pero más contento me siento del reconocimiento por haberme pedido la charla y por la satisfacción que me da el sentido importante de que vosotros me estéis escuchando y eso soy consciente de ello lo que no significa que esto no sea verdaderamente útil ¿no? para ustedes útil para mí porque me permite revisar todo esto al mismo tiempo que lo digo pero lo que quiero decir con esto es que siempre hay una emoción que guía nuestra acción cuando nosotros escuchamos desde nuestro yo emocional que es lo que hacemos habitualmente con esto vamos a la médula de la pregunta bloqueamos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro de apagar el cerebro en su aspecto emocional es decir poder apagar nuestro yo ser toda atención de la persona que tenemos enfrente para poder entender integralmente qué es lo que nos dice y sobre todo esto último de qué es lo que nos quiere decir a través de eso como cuando esta señora que venía por su problema de rodilla lo que quería hablar era de su problema de soledad pero ella no era de todo consciente o por lo menos no tenía esa capacidad de explicitar su verdadero problema y preocupación que no era la rodilla y que le impedía mejorar de la rodilla y le generaba todos los problemas que yo les contaba con los tratamientos que le prescindieron cuando ella pudo empezar a hablar de su problema aún sin darse cuenta el solo hablar del mismo que no lo resolviera hizo que se curara de la rodilla porque ese problema de la rodilla verdaderamente no lo afligía o era verdaderamente menor su principal problema era que tenía que expresar este tema de la soledad si nosotros pudiéramos mantener esta actitud de escucha no digo siempre porque eso sería imagino cuando alcanzamos el completo adeptado o el estado del Buda pero por lo menos ser conscientes de esto y esforzarnos cada vez que tenemos una persona enfrente de apagar este aspecto emocional de ser todo oídos nada voz y nada producción de mental solo escuchar vamos creo yo que a darnos cuenta de que seremos mucho más útiles para ello que si estamos tratando de interpretar y de pensar lo que nosotros deberíamos decirle de lo que debería escuchar y haciendo estas elucubraciones que no nos cansamos de hacer y que hacemos hasta muchas veces en sueños y esto no es algo verdaderamente nuevo como les decía recién creo que de los textos antiguos hay un texto con el cual estamos los teósofos muy familiarizados que es el tema de los yoga sutras de Patanjali ustedes mismos en España han editado recientemente los comentarios de Timmy sobre esto que no hablan de otra cosa que del camino espiritual es como de un camino de dominio de la propia mente todo el libro de los 84 creo sutras no deja de girar sobre eso y les recuerdo el sutra 2 que es uno de los primeros que dice que el verdadero yoga no vamos a hablar de lo que significa la palabra y todo eso que sería toda otra charla pero no consiste más que en detener o apagar o hay varias traducciones la actividad mental y que eso es todo que eso es todo no es una tarea simple pero que si nosotros lográramos eso mejoraría enormemente nuestra posibilidad de servir a nosotros de servirnos a nosotros mismos de una manera verdaderamente auténtica que es a través de la comprensión que está detrás de la escucha que es tal vez la necesidad insatisfecha por la cual está pasando la humanidad en mayor medida en este momento estamos hiper comunicados a través de los medios instantáneos que nos permiten trascender las fronteras geográficas en micro enésimas de segundos sin embargo muy pocas veces nos sentimos comprendidos estamos más comunicados que nunca y tal vez más aislados en ese sentido que nunca porque estamos más que nunca tal vez digo más que nunca un poco poéticamente porque no sé cómo era antes uno nunca sabe cómo fueron los siglos anteriores pero sí con un gran déficit de ser comprendidos los unos a los otros escuchamos desde nosotros estamos aprensperados en nosotros hacemos que nos escuchamos entre nosotros pero no hacemos más que escuchar a nuestro propio eco que de nada nos sirve como están un poco escuchando el eco de la mala conexión que estamos teniendo bueno esto era todo lo que tenía para compartir estamos llegando al horario no recuerdo si había algún espacio para preguntas ahora o si ya directamente pasaban a otra actividad tenemos cinco minutos para preguntas y luego tenemos una pausa y después entramos en los talleres para comentar tu charla así que si hay alguna pregunta es ahora cuando hay que hacerla que levante la mano para poderle dar la apertura de micro eso pues de todos a la vez bueno parece que mira yo te voy a decir una cosa resulta que conforme ibas hablando el eco ha desaparecido como lo de la rodilla de la señora ¿sabes? hay dos manos levantadas he dado su permiso a José Luis que el primero y luego a Isis a Isis muy bien José Luis vale no sé dónde estás José Luis estoy aquí venga adelante es una pregunta referente a cuando bueno gracias por la conferencia que me ha gustado muchísimo por la por el contenido y realmente que es lo que nos trata bueno nos lleva todo de cabeza lo que son estas desconexiones que hacemos uno con otro pero referente a lo que comentabas en la conferencia de de ese material que personalmente cuando tenía alguna aflicción con algún compañero o colega que sale uno en una posición opuesta a la del contrario a la de a la persona que escucha ¿no? este tipo de material es el que a todos nos sale cuando cuando entramos en un en un no entender ¿no? eso tiene que ver mucho posiblemente con aquello que Jung denominó los aspectos de la sombra que todos reprimimos y que vamos escondiendo ocupando pero que a solo que nos toquen un poco la clavija saltamos aunque nada tenga que ver lo que decimos con lo que está sucediendo Sí, sí desde la psicología seguramente hay mucha explicación pero casi todos coinciden en eso ¿no? en que uno tiende a reaccionar en general más que a a tener una conducta reflexiva ¿no? y ese para poner el ejemplo del virus ¿no? que todos estamos ahora muy lo tenemos muy presente muchas veces esa respuesta agresiva de uno también obedece a esa a esa sombra interna digamos que es tocada por el discurso del otro entonces así como la persona se esconde su temor detrás de este pedido de confinamiento para decirlo de alguna manera uno también reacciona porque detrás de eso uno ve una amenaza a sí mismo por ejemplo uno tiene miedo a no poder hacer las actividades que tiene que hacer por ejemplo o tal vez también el propio miedo a la muerte que todos de alguna forma llevamos dentro se vea reflejado de una manera diferente entonces uno se defiende del miedo a la muerte escondiéndose en su casa y otros como podría ser el caso niño por ejemplo que niega la posibilidad de la muerte sobreexponiéndose y tomando conductas que no lo protegen como haría un adolescente que no tiene noción de la muerte y comenta imprudencias en forma continua tal vez el mismo miedo a la muerte esas dos personas lo estemos expresando de manera distinta y reaccionamos agresivamente el uno contra el otro porque nos vemos amenazados cada uno en el sentido en que lo vemos cada uno tiene que hacer un trabajo interno en este sentido pero lo más importante como decía Blavatsky en ese artículo de ocultismo práctico es que uno tiene que ser honesto consigo mismo porque si uno no reconoce sus limitaciones uno no puede progresar uno cree que hay cosas que tiene resueltas pero no las tiene resueltas no progresa esto yo muchas veces lo digo a pacientes que tienen alguna enfermedad que tomando conciencia de la enfermedad uno luego puede tener una vida normal pero si uno no tiene conciencia de la enfermedad y la niega entonces hace cosas que lo terminan hospitalizando a cada rato por ejemplo una persona puede ser diabética para poner una enfermedad común que no tiene mayores connotaciones sociales si él niega su diabetes come de todo y no toma los remedios entonces vive en el hospital se queja de que su vida es un infierno porque es diabético pero si la persona es consciente de su enfermedad toma su insulina se aplica la insulina y sigue su dieta y su ejercicio puede ser una vida como la de cualquier otro ¿por qué? porque está enfermo pero maneja su enfermedad por lo cual esa enfermedad no le constituye una limitación pero si uno no lo ve entonces entra en rollo si uno cree que está superado que no tiene ningún problema de vínculo con los demás que no necesita de nada y que puede estar solo y eso no le trae ningún problema y niega todas estas necesidades internas las va a tapar con otras cosas va a sufrir y va a hacer sufrir el entorno ser honesto consigo mismo creo que es lo primero y tal vez lo más difícil más difícil que uno es desnudarse ante los demás y mostrar las debilidades esto ya sería por ahí demasiado exigir pero cuando está solo reconocer sus limitaciones puede por lo menos decirse a alguien más estaría mejor no seamos tan exigidos muchas gracias José Luis muchas gracias Esteban le voy a dar la palabra y si hay un par de palabras pedidas pero voy a voy a pedir a estas personas que esperen a la sesión plenaria para poder hacer las preguntas correspondientes a Esteban después de los talleres si nos importa así que Isis si quieres intervenir ahora bueno muy buena tu presentación Esteban yo creo que esta esa cosa de bueno estarse autocentrado ¿no? el egoísmo que se refleja en muchos niveles en nuestra relación con los demás es un problema mucho más serio de lo que aparece ¿no? y y y y a veces tengo una preocupación que uno dice hay que purificarse hay que dejar de ser egoísta hay que llegar a la nirvana hay que hay que ser perfecto hay que ser puro pero aún no somos ni perfectos ni puros y estamos estamos en esto ¿no? estamos trabajando nosotros mismos yo quisiera una respuesta tuya una sugerencia tuya aún cuando no somos perfectos aún cuando no somos puros y no estamos en nirvana ¿cómo podemos hacer para escuchar más a los demás? me estás preguntando si bueno es una es difícil contestarlo pero yo creo que lo que uno tiene que hacer es un poco subiendo lo que yo iba a decir a estar atentos ¿no? estar atentos a nosotros mismos porque la mayor parte de las veces no estamos atentos a eso vamos reaccionando ¿verdad? vamos recibiendo hablando con los demás y reaccionamos al discurso del otro si uno en vez de reaccionar lo que hace es escuchar tomarse una pauta pensar en lo que se nos dijo luego hablar creo que sería una metodología ¿no? pero para eso tenemos que estar atentos si todo el tiempo nos toman desprevenidos las cosas las situaciones ¿no? entonces llega mi hijo me dice que le fue mal en un examen entonces yo reacciono enojándome pero si yo estoy atento en vez de enojarme que no sirve de nada lo escucho y converso con él sobre el problema de por qué no estudió lo suficiente o cuál fue el problema que tuvo ya no hablo desde mí como padre que estoy frustrado porque mi hijo le fue mal en un examen para poner un ejemplo sino que estoy tratando de ayudarlo a él para que él tenga éxito en la carrera que él mismo eligió entonces cuáles son sus problemas o fin puede haber mucho detrás de eso podría ser que él haga eso para hacerme enojar porque sabe que eso me enoja porque necesita que yo pase más tiempo con él por ejemplo pero si uno no tiene como les decía al principio a José esa actitud de sincerarse de las limitaciones y que uno tiene que hacer este esfuerzo de poner atención a lo que la persona nos quiere decir cuando nos dice algo cuando hace algo entonces va a ser difícil de progresar el cerebro ya yendo a un plano más físico ya con esto termino se acostumbra a adquirir ciertos mecanismos de reacción es como si uno en un bosque va generando senderos con el hecho de transitar esto hasta se ha visto desde un punto de vista neurológico neuroquímico se utilizan circuitos de neuronas que se van reforzando con su uso no va en un bosque virgen la gente va caminando y va generando como senderos luego esos senderos que ya están trazados son usados cada vez más y luego un gobierno decide bueno vamos a hacer aquí una carretera entonces ya las cosas corren como así sino que ir por fuera del sendero es mucho más difícil entonces uno genera hábitos y costumbres esto de reaccionar frente a los estímulos de las conversaciones con los otros también se genera un hábito cambiar esos hábitos es difícil pero en la medida en que uno se esfuerza va generando otros hábitos deja el sendero viejo que se vuelve a cubrir de malezas y genera un sendero nuevo con un hábito nuevo y ese hábito nuevo podría ser el de escuchar a los demás con más atención pero es difícil porque todo conspira contra de eso entonces el esfuerzo tiene que ser sostenible yo no les puedo decir exactamente cómo porque para eso tendría que haberlo conseguido como ya les dije desde el principio estoy todavía luchando con ellos y solo les puedo dar la experiencia de los intentos que fracasan pero también de la perseverancia de seguir intentándolos Muy bien muchas gracias